Música Estamos aquí nuevamente para realizar la plantación de un árbol por cada nacimiento como bien se decía, una iniciativa que tiene más de 25 años que buscó simbolizar el nacimiento de cada uno de los niños sancarlinos con otra vida en este caso con un árbol Se dijo hace un instante que la idea es ir trabajando en conjunto con distintas instituciones porque esta iniciativa no solamente hoy estamos aquí en el Club Central San Carlos sino muchas instituciones de nuestra ciudad se vieron beneficiadas como así también gran cantidad de espacios públicos Es importante destacar que los árboles que hoy fueron implantados son producidos en nuestro propio vivero municipal y eso es algo que tenemos que destacar porque después de mucho tiempo se pudo recuperar y hoy está funcionando nuevamente a pleno Eso nos da la posibilidad de poder forestar no solamente en este caso el predio del Club Central San Carlos sino también poder abastecer todas las plantas que van a ser colocadas en esta nueva campaña de forestación que va a comenzar en muy pocos días más y que tiene la novedad de que se implantan entre 1200 y 1300 árboles por año y eso también es muy importante Hoy tenemos la satisfacción de poder contar con un árbol al menos por cada san carlino y eso es algo que se logró después de mucho trabajo durante mucho tiempo esta iniciativa no se llevó a cabo pero bueno, nosotros fuimos trabajando para poder ir sumando más árboles a los existentes durante muchas campañas de deforestación en este caso esta iniciativa fuimos habilitando también que se anoten chicos que durante ocho años no pudieron tener su árbol y bueno hoy también estamos celebrando eso y para nosotros es una gran satisfacción agradecer al Club Central San Carlos por esta iniciativa porque esto surgió en una charla de hace más o menos seis, siete meses cuando estuvimos reunidos por un evento deportivo que se desarrolló aquí en este lugar y veíamos la necesidad de poder forestar este lugar y bueno, creíamos que era un buen momento y una buena situación utilizar la plantación de los árboles de los niños nacidos en el 2022 en este lugar y bueno, aquí lo estamos viendo hay más árboles que están plantados de los que hoy estamos entregando con nombre propio pero eso también es un poco la idea que tenemos desde el municipio y vamos a seguir trabajando con el Club Central San Carlos y con todas las instituciones de nuestra ciudad Gonzalo bien decía la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno y las instituciones y hoy queda demostrado una vez más que eso es una política que venimos desarrollando desde hace muchos años la idea es poder seguir trabajando ojalá que lo podamos hacer y como siempre decimos si las instituciones crecen, la ciudad crece y eso nos beneficia a todos en esta oportunidad tenemos el agrado de que sea nuestro predio un predio que como lo ven totalmente renovado es producto del esfuerzo, el sacrificio de un gran equipo de la Comisión Directiva del Club Central San Carlos que con mucho sacrificio y valor lo puso a punto y con ayuda del gobierno de nuestra ciudad pudo llevar a cabo este plan para forestar el predio así que quedan palabras para agradecer a todos los aquí presentes al Club Central San Carlos por todo su esfuerzo para no solo adquirir este predio sino ponerlo en valor y al municipio de la ciudad de San Carlos Centro al Intendente Juan José Plasensotti y a todo su equipo que pudo llevar a cabo esta plantación que viene realizando año tras año y también queremos no dejar de lado los chicos a los niños y niñas a felicitarlos a ellos y a su familia que por ellos hoy estamos acá qué bueno que podamos celebrar la vida con el nacimiento de estos chicos y relacionarla a largo como bien decía el Padre Ariel como bien decía recién Rodo una vida por otra vida ojalá que podamos entre todos cuidar, valorar este espacio y esto es un esfuerzo claro y un ejemplo de que el trabajo en conjunto y mancomunado entre el Club Central San Carlos y el gobierno de San Carlos Centro llevaron a cabo para tener esto en buenas condiciones podemos disfrutar entre todos un predio totalmente renovado Música 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 ¡Gracias!